Acá en la Ruta 9, bueno, mira yo venía, ya había habilitado el semáforo en verde y cuando lo voy pasando siento un freno y un golpe Usted venía por la Ruta 9 en su camioneta, ¿eh? Claro, entonces bueno, me tiro a la orilla y ya me imaginaba, ya me imaginaba todo bollado pero no pensaba que iba a ser tanto cuando me bajo veo que esta cangú estaba acá y el otro, el Sandero Claro El Sandero, no, no es un Sandero, es un Logan No, no, no Se le había, se cruzó un rojo Claro Hacia Jesús María Y por eso esta otra cangú lo terminó chocando y después le impacta su... Usted es en la liga de arriba, digamos Exacto Sí, así es ¿Hay algún arido? No, 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 nada Conductores solos Los tres estamos solos Claro, claro Sí Bueno, afortunadamente, ¿no? Sí Así que bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Todos tienen seguro? En mi caso la camioneta no es mía Claro Yo soy mecánico, la salí a probar Uy, sí Pero bueno, a usted lo chocaron, a decir que el daño se lo tiene que pagar Sí ¿El dueño de la camioneta sabe? Ya sabe, ya lo llamé y le dije Así que bueno No, no se preocupa mucho, dice, ¿está todo bien? Sí Sí Se rompe un poco ahí atrás Algo que puede pasar Sí 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 Gracias.